¡Suscríbete! Y armándolo a cada uno y luego armando a Fire Warrior Que la verdad fue algo completamente trabajoso, moroso y difícil O sea, hay algunas partes de los bots que es un poco complicado de abrir La verdad a mí me costó mucho la parte de la pierna de Fire Warrior Sacar la parte donde tiene que encajar ¡Ups! Esa parte me costó para qué No te voy a decir que no Y bien, player, hoy tenemos... Dije apertura, obviamente, porque es una apertura Pero tenemos un unboxing, player Después de mucho tiempo estoy volviendo con los unboxings Y te tengo que decir que esa unboxing es la última caja de la primer caja que compré No sé si me entiendas O sea, yo siempre que he adquirido... Bueno, la primera vez que adquirí las cajas Pues han sido por mérito propio O sea, yo las compré Luego de eso, pues ya sabes que Imporval me ha estado patrocinando en estos días Y cada vez que salgo de Transformer, pues es Imporval, ¿no? Así que bueno, esta es la última que venía en la primer caja que compré Ya sacamos a Wumblebee Ya sacamos a Optimus Prime Y ahora ya te imaginarás Te imaginarás Cuál es el otro personaje que se viene para el video de hoy Yo pienso que va a estar en el título No lo sé, no lo sé, pero bueno Aquí está, player Aquí está Aquí está Tiene polvo El unboxing que vamos a hacer el día de hoy Es el H6002-10B Ok, tú seguramente no debes saber ¿Qué es eso? Si tú pones este código, como te dije la anterior vez Ahí en Google, vas a ver de qué se trata ¿No? De qué se trata ¿Qué hay ahí adentro de la caja? Bien, player Ok Yo pienso que no me enrollo más Tengo unas ganas de abrirlo Porque mira, esta caja de aquí Esta cajita de aquí Que estuvo en la primer caja Hay un montón de cajas ahí No lo estás viendo en pantalla Ya tendrá pues cuánto A ver Como fue la primera que me mandé O sea, fue la primer temporada Por así decirlo Hace dos meses más o menos Cuando me recuperé del COVID Un mes después Fue de conocer el grupo, etcétera Creo que sí Creo que sí Va para un mes Perdón, para dos meses más o menos Bien, player Vamos una buena vez Vamos a ver lo que hay en la caja Ok, ahora sí Ya estamos con las dos cámaras Aquí está la otra Aquí está la otra Y bien En la pantalla ya estás viendo Qué personaje hay ahí adentro O sea, no sé si lo pondré en el título Como te dije Vamos a poner grande esto Ahora sí ¡Ay, se ve brutal! ¡Uf! ¡Se ve brutal! Venga, venga Yo sé que es ese personaje El que está aquí Es que la verdad es que No sé, con tanta caja Puede ser que me pierda Bien, vamos a abrir entonces Eso por aquí No quiero dañar la caja De adentro, obviamente ¡Listo! Ahora sí Venga Aquí está, player Aquí está Vamos a ver si se ve ¿No? Yo como siempre hablando mal Vamos a ver si se ve Ahí se abre la primera Ahí se abre la segunda Y por ahí va a salir el personaje Que hay aquí Ok Sale, 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 sale Vamos a hacer que salga así Poco a poco La primera vez que abro una caja Así, player Ahí está ¡Ay, ese olor! Huele la caja para atrás Ok Aquí está Aquí está ¡Qué brutalidad! ¡Qué bonita caja! O sea, la caja tiene los mismos detalles Que la de Optimus Prime ¡Ay, Dios! O sea, es que se ve bonita la caja ¡Joder! Y con que se vea así El producto va a estar más brutal Ok Venga Listo Ahí está, players Vamos a ver lo que hay adentro Mira lo que hay adentro, player ¡Ay, qué emoción! Es que este personaje Este es el más perro Es el perro de perros Por así decirlo En Transformersi En Transformersi Ok Venga, salga Uy, está al revés Y ahora sí ¡Uf, no! No, 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 no Adentro de la caja Tenemos instructivo Como siempre Vamos a dejar la cajita Aquí a un lado ¡Qué hermoso, joder! Y mi Optimus Prime está atrás Y esta caja es más ancha Que la de Optimus ¿Estoy viendo la Optimus de atrás? Sí Esta caja es ancha Bien Aquí está el instructivo Ahí está el mini instructivo De lo que es Megatron Sí, player Así se transforma Aquí nos está enseñando Cómo tenemos que hacer Pero ya sabes que esto es Para otro video Así que Venga lo que hay adentro de la caja Vamos a dejar el instructivo aquí Ahí está Ahí está, player ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo sé que lo ves ¿Qué? ¡Qué hermoso! ¡Joder! ¡Me emocioné! Estoy muy emocionado Emocionado y apasionado Al mismo tiempo ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Qué pintudo que es! Mira la hermosa que tiene acá What the fuck Ok, vamos a abrir Y sacar al personaje Yo pienso que ahora sí, ¿no? ¡Ay! Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Uuuh! ¡Shit! ¡Shit! Mira eso Mira qué belleza ¡Qué belleza! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué dice en la caja? A ver, dice Star Nightmare Interestelar Y no sale nada más Bien, player Este es el Megatron Nos dice Era The War for Cybertron De la serie Que te dije Que está en Netflix Voy a botar todo esto primero Ahí está Es Como te decía Este es el Megatron Que sale En War for Cybertron Perdón ¡Way! ¿Qué? ¿Por qué dije Way? War for Cybertron Y está brutal Y si no es así Es el G1 O sea, es de la generación Número 1 Es el antiguo O sea, el papi de los papis Así salió Ese Megatron Y está brutal Y está brutal Está muy pintudo Está muy pintudo Vamos a ver la parte de atrás Cómo está Mira Mira los detalles O sea Qué cosa más chula Player Los detalles y todo O sea Uff Sería hermoso Que le alumbren Los ojitos Ahí rojos O sea Que tenga LEDs Pero ya Eso sería un poquito más caro Yo creo que lo hay Ojo Obviamente Bien Este sería entonces El de El de Aoyi Mech De la línea De Aoyi Mech Ese es el Megatron Que hemos conseguido Ya hace dos meses Y recién Estamos haciendo El debido Unboxing Player Vamos a ver el arma Vamos a dejar atrás A Megatron Párate papá No sé cómo te puedas Parar bien A ver Siento Siento que esto Se movió No sé A ver Ok Ahí está paradito Y aquí está su arma Vamos a ponerlo bien Porque acá se salió Listo Ahí está Uff Sirve de espada Le voy a usar Ahí para Para decirle Dame tu dinero A qué ver Está 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 muy bueno Mira los detalles Mira los detalles Del arma A ver Enfócate Eso Perfecto Mira los detalles Del arma Acá el pintado O sea Qué Qué Cosa Bien hecha Se agradece Que lo pinten Todo bien O sea Que no esté Por hacerlo Y a un lado Está rojito También Ahí mira Me da miedo Sacar Esto Por ahí Lo rompo No sé O se mueve Ah sí se mueve Sí se mueve Player Me parece una nave De Star Wars Uff Brutal Y de ahí Sale el arma O sea Otra pistola Más Uff Brutal Vamos a ponerle Su arma Vamos a encajarla Acá Y ya está Mira Ese megatron Qué Brutal Qué pintu Qué pintu La verdad Qué pintu Bien A ver Qué más podemos decir De ese Megatron Player Bueno ya se ha hecho Lo principal Que es el personaje Sacado de De la generación Número 1 Podría ser de War for Cybertron De la serie Sí Prácticamente es eso Solamente que no tiene Logo Esos personajes No vienen con el logo Creo que los de Hasbro Sí solamente ellos Y aquí tendría que tener Logo tal y como lo puedes Ver también en la imagen De acá En esta cámara Aquí se puede ver Ahí tendría el logo De los Decepticons Y uff O sea Qué Pintudo Player Qué pintuosa Es idéntico O sea veo la imagen Aquí en la pantalla Y O sea Es una calca Es una calca Player Brutal Brutal Muy pintu Muy pintu Uff Bien Ya sabes que en otro video Vamos a estar convirtiéndolo En lo que es Su forma Su forma Perdón Alterna Que obviamente es el tanque Ahí está el tanque Como puedes ver Esa sería su forma Alterna De De Megatron Uff O sea Qué cosa Bien hecha Player Hermoso Va a estar ahí Reluciendo En el En el Ah ¿Cómo se llama? Esta es la vitrina Que le estoy armando Es la de ahí atrás La de ahí atrás Pero lo voy a hacer Más bonito No como está No como está ahora Todo un desastre Y ahí van a ir Todas las figuras Que vamos a ir abriendo En la parte de atrás O sea La cámara de aquí Puedes ver Esas son figuras Pues Que las tengo ahí Solamente para que tú Lo veas De fondo Para ornar Esas obviamente Van a ser para ornar Pero van a tener Un lugar especial Porque pues O sea No son cualquier cosa Para nada Son cualquier cosa Brutal 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 O sea Qué cosa más bella Qué cosa más bella Ahora vamos a pasar A Amedir Vamos a pasar A la medizado Para ver Qué onda Qué onda Qué onda Con este Con este Personaje La vamos a poner Un poquito más firme Sí Para que llegue Más a su tamaño A su A su tamaño A ver En esta ocasión Pues no tenemos Un No tenemos una regla Pero tenemos Una cinta métrica Vamos a medir Mira Si yo pongo aquí esto No se ve Más o menos El tamaño real Como la cámara Está así Doblada un poco Parece que Que no estoy midiendo bien Pero yo lo estoy viendo De frente Y sí estoy midiendo bien Ok Yo lo puse De lado Esa vez Vamos a ponerlo De lado Desde el piso Hasta arriba Este Personaje Mide 24 Centímetros Player 24 Vamos a ponerlo Acá abajo Y vamos a medir Desde aquí Hasta arriba Sí 24 24 24 Y si lo medimos En la puerta de atrás 24 centímetros 24 centímetros 24 centímetros Tiene este Megatron Que está Precioso Está brutal Está pintudo No sé qué más decirle La verdad Mira 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 esas articulaciones Para los que piensen Que no es articulado Pues sí lo es Player Sí lo es ¿Ves? Mira Mira Vamos a hacer una pose Así bien 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 pintuda Ahí Apuntando A la cámara No sé dónde está La cámara ¿Dónde está la cámara? Bien Bien brutal Player Articulaciones Sí Por todos lados Mira Se mueve por todos lados Bien Ok Brazo también Mano No lo sé Creo que no Hasta ahí nomás Y A ver A ver A ver Hacia afuera Creo que no Ahí es Ah sí También Hay para que le hagas Un montón de poses A lo que viene siendo Megatron Brutal Player Ok Player Eso sería todo Entonces por ese Unboxing Aquí está la caja Ahí está la cajiña Abierta Obviamente Muy bonito Muy bonito La verdad Muy buen detalle De este personaje Ya tenía unas ganas De abrirlo Ya tenía unas ganas De tener a Megatron Por fin Por fin En mi mano Aquí está Megatron O sea Brutal Brutal Qué cosa Más pintuda Player Qué pintudo Y bueno A mi hermano Le iba a encantar Ese personaje Porque A él le gustan Todos los personajes Que son malos Así de Y él ya tenía ganas Él me decía Oye ¿Cuándo vas a abrir El Megatron? Quería transformarlo Y ahora ya lo vio Y ya sé lo que se viene Para después Lo primero que va a hacer Es Uff Lo va a mirar Y va a decir Lo voy a transformar Es muy divertido Es muy divertido La verdad Y eso que Como te dije Fire Warrior Fire Warrior ¿Es? No sé si lo estoy diciendo bien Pero uff Ese pues Fue como que Uff Dolor de cabeza Player O sea Un montón También eran cinco Transformers Y pues Muchas cosas Que mover Para poder transformarlo Uff Brutal No tengo nada más Que decir De este De esta figura O sea Uff Qué brutalidad O sea Qué bonito Qué bien hecho Voy a tratar de pillar Una imperfección Por aquí No sé Algo malo En la pintura Ah mira En esa parte de acá O sea No es nada malo ¿No? Sino que noté Que es marrón Café Porque no estoy acostumbrada A decirle marrón A ver A ver A ver Caramba Che Ahí está Café Estas partes de ahí atrás Son cafecitas Eso no me había dado cuenta Todo bien La verdad Es que compararía Con el de Hasbro Pero no tengo los de Hasbro Y pienso que no los voy a conseguir Bueno de momento No pienso que los vaya a conseguir Porque prefiero Conseguir el KO El KO Como dicen Prefiero conseguir Lo que es ¿Cómo sería? Pues la copia Dicen Que es un poco más barato Poco No mucho tampoco También mejor dicho Pero está mejor trabajado Que el original Sigo diciendo O sea Oji Mech Lo que es Black Mamba Sacan unos Unas copias O sea Unos KOs Muy Pero que muy Buenos Muy buenos Muy buenos Ahí está Megatron Optimus Está en su caja Pombo También están en su caja O sea Los abrí Los vi Qué hermosos Me gusta más verlos En la caja Pero me va a gustar Más verlos En la vitina Cuando ya esté Hecho Muy bien player Nada más Qué opinar Dime en la caja De comentarios A ti Qué te pareció Esta figura Qué te pareció El personaje Que la verdad Está Muy hermoso Muy hermoso Unas ganas Ya de abrir Esta caja Porque quería ver A ese Megatron Y está Muy Pero que muy Bello Player Bien Ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Pues déjame Un buen like Compártelo Con tus amigos Y suscríbete Al canal Para que esta comunidad Vaya creciendo Conmigo Hasta aquí Y nos vemos En un siguiente Vídeo Transformers Robots In disguise Ven Optimus Te voy a dar La huasca Optimus Puta madre ¿Qué te suscribas El canal? Uy No serás tan malo Como Megatron Discríbete Eh